¿Quieres saber más de negocios? ¿Crees que no sabes nada al respecto y te da pena preguntar? ¿Tienes una idea y quieres impulsarla? Acompáñanos a vivir y recordar las experiencias que encierra el camino del emprendimiento. Anécdotas, tips, consejos, administración, publicidad, liderazgo y todo lo que implica el negocio. Aprende y divértete con nosotros, pero sobre todo toma el valor para iniciar tu propia historia. Bienvenidos al Rincón del Emprendedor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo del Rincón del Emprendedor. Esperamos que se encuentren muy bien, empezando sus proyectos y toda la cosa. Y pues como siempre estoy aquí con mi compañero Gibran. Gibran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenidos sean todos sus emprendedores y emprendedores. Y pues como saben, aquí hablamos todo en el mundo del emprendimiento y pues como saben también y han visto, invitamos a emprendedores para que nos platiquen su historia. Y pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial al cual personalmente pues ya conozco hace más de 10 años. Ahorita mencionábamos 10 años y pues para que nos platique todo el mundo sobre lo turístico y los viajes. Él es licenciado en Administración Turística, ¿verdad? Sí, así es. Él es Gerardo Rubio de Turísticos Láser. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho. Un placer estar aquí con ustedes. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí andamos en Gerardo Rubio en la lucha. Bueno, qué chingón. ¿Eso cómo es? ¿Cómo se maneja? ¿Transportes? ¿Sí se dice así? Sí, bueno, somos una empresa principalmente dedicada a transporte de turismo. Turismo, o sea, personas para viajar. Sí, para viajar. Ahora sí que nosotros te rentamos en la unidad y a donde quieras ir a cualquier parte de la república hemos ido inclusive a Guatemala. Ah, Guatemala. ¡Guau! Bueno, pues ya, ¿cuántos años tiene la empresa ya? La empresa en sí, pues desde el año 2000. Turísticos Láser. Turísticos Láser. Anteriormente era Turismo Láser 2000. Cuando la empezó mi papá, ya por cuestiones como de mercadotecnia y todo eso, yo quise cambiarlo a Turísticos Láser y fue... Se quedó Láser. Se quedó Láser. Porque mírate, yo no te conocía hasta ahorita que te invito a JD, pero sí he visto los camiones desde, yo creo, desde que iniciaron. Sí. Y siempre han sido rojos, ¿no? O algún logo rojo. Han sido, al principio eran verdes. Cuando empezaron eran doraditos con verde. Y luego ya empezamos con unas unidades ya en color rojo. En color rojo. Sí, es bueno, es que me acuerdo que los veía y se veían ya de otro nivel. Sí, sí. No era lo que comúnmente conocía uno. Con los guajoloteros. No, nada que ver. No, qué chingos. Platícanos, entonces, este... Pero antes, antes, ahorita, bueno, nos comentabas que ya desde el... Que era tu abuelo ya había empezado. ¿Empezó desde él lo de los viajes camiones? Sí, haz de cuenta que mi abuelo, de hecho, fue de los socios fundadores en lo que es este grupo Flecha Amarilla. Ah, ok. Sí, mi abuelo empezó desde... Ahora sí que desde los años cuarentas andamos en el negocio. Claro, que son pioneros aquí en el Bajío, por así decirlo. Sí, son pioneros aquí en toda la zona del Bajío, ya en Flecha Amarilla, son varias empresas que controlan todo el transporte, pues, en el centro del país. Pero ahorita ya ustedes ya no tienen que ver con ellos o... Y ahorita ya no, o sea, son mis tías que están metidas ahí todavía. Mi papá como que quiso... Sí, lo suyo. Lo suyo. Sí, como lo lleva a la sangre del emprendedor. Sí. Pero tu abuelo fue el que comenzó ahí, fue de los... Sí, de hecho, aquí trías una vez. Sí, ya se ve que tienen sus años. Sí, mira. ¿Al es tu abuelo? Él es mi abuelo. Ah, mira. Para poder enfocar aquí en la cámara, es como la... Es rica rubio. Es rica rubio al varado. No, si te das un... Como de un aire. Acércaselos ahí para... Como muestra la portada del... Aunque se tapó con la mosca. Pero sí, qué rubio. En el medio ahí. Ahí se ve. Y otros, no sé quiénes son los otros. Otros más. Otros pioneros más. ¿Qué año es ese? Es de Grupo Flecha Amarilla, 1932. Wow. 1992. El símbolo, sus hombres y los retos. Este es el 60 aniversario. Sí, 60 aniversario. Este... No, pues ya te pregunto si lo llevan en la zanga. De transporte. El otro es igual. El otro es una edición más nueva. Ya es en los 70 años. Y, pues, aquí también, este... Viene... Todas las empresas que abarca. Y, pues, me lo traje para... Manches, es un monstruo. No tenía nada. Son demasiados... Son demasiados socios. Igual aquí... Este... Aparece una tía que tengo en México. Lo que es de toda parte de tu papá. Sí, es de la parte de mi papá. Y también, este... Gracias a mi papá, pues, parte de la familia de mi mamá también, este... Se quiso meter ahí a... Al negocio. Y, pues, le hicieron incursionar en el... Oye, ya también ellos ya tenían esta parte. Sí, por ahí. ¿Se conocieron tus papás? No, de hecho, por mi papá, este... O sea, él mismo los metió como que... Ah, ya. En negocio. Estó metiendo. No, qué chingón. ¿Y cuántos hermanos son de familia así contigo? Conmigo somos cinco. Cinco hermanos. ¿Y todos están dentro? Este... Cuatro somos los que estamos dentro. Este... Mi otro hermano se dedica... Bueno, él es empresario de... De ropa deportiva. Pero también indirectamente, este... Aquí están, bueno, nomás para la semblanza. Nuevas empresas e inversiones. Tutur, Paquetería y Mensajería, ETN, Destinos Paricuni. O sea, omnibus, autotransportes, autobuses Primera Plus, urbanos de Guadalajara, bordo. Uno, pues... Uno de... Todos los de la república. No, qué chingón. Fíjate. Este va todo bien sencillo. Vale. Para que llegas el miedo al tanero. Sí, claro. No, no, pues te agradecemos la... Que te tomes el tiempo de venir y nos des la oportunidad de que escuchemos tu experiencia en lo que viene siendo esto. Fíjate que a veces... No, no es que se escuche mal, pero... Digo, no, no quiero que se escuche mal, pero mucha gente tiene esta idea errónea de que... No, pues ya no tiene de su papá. O ya no es de familia. Sí. Y güey, no mames, o sea, ya quisieras... O sea, por ejemplo, te como... Tú nos diste el ejemplo de que llegaste tú y le cambiaste el nombre, por ejemplo. O sea, sí, a lo mejor sí... Cuando es de familia y trae algo ahí, este... Digo, no se trata como de que hacer todo por mérito y empezarlo desde abajo. Pero cuántos no han pasado que también vienen así y no crecen, no crecen o mínimo no lo mantienen. O sea, también no está fácil, aunque vengas, aunque sea de familia o de años atrás, que venga una empresa creciendo y le toca a ti y que no lo hagas, este... Todos piensan que ya nada más porque es de papá o así está facilito y pues no manches, nada que ver. Sí, de hecho, pues creo que es más difícil cuando ya vine de antaño porque se cuenta que el reto lo tienes que es seguir, innovar, este... Y pues no es nada fácil. Hay muchas empresas que se quedan estancadas y... Ya, a mí me... En lo particular me ha tocado ver, o no tan de cerca, pero... Mi papá es ingeniero químico y estuvo en la portiduría. Sí. Y se fuiste muy de cerca con empresas familiares y veía esto. Bien, es lo más común que... Dicen, ah, pues desde el abuelo y ya cuando le toca al hijo o al nieto, la trena. Y sí, tú que sí es mi mamá, te veo que sí estás bien enfocado. Precisamente lo ves así y dices, no manches, es más difícil. Porque ya vas, estás con esa mentalidad de crecerla o de mantenerla y no es nada fácil, o sea... Sí, aparte, pues últimamente he habido ya más competencia ya... Anteriormente, pues casi, casi de los únicos que había. Los únicos en San Pancho, sí, y ya somos varios ya. Sí, verdad, sí, sí. Pero por lo mismo que también hay demanda... Sí, y aparte, pues ahora sí que toda competencia es buena, es sana, entonces nos ayuda a mejorar. Sí, también sirve para que también el cliente sepa distinguir de... Entre opciones, sí. Entre opciones y todo ese hecho. Ah, pues qué chingón. Entonces, en tu experiencia en particular nos compartes que es más difícil tener esto. Sí, más que nada, imagínate, pues hubiéramos ido con el... Bueno, a mí se me hacía un poco tedioso. Usted es como Láser 2000. Y de hecho hasta cambié el logo y todo. Cambié el logotipo, le añadimos cosas, pusimos la tipografía un poco más llamativa y... Sí, sí, lo metiste ahí, María. Ajá, y éramos puro transporte, puro autobús, pura renta. Y ya entré yo, este, quise diversificar un poco y ya empezamos a meter ahora sí que... Paquetes con hoteles, hacer negocios con los organizadores, ¿sabes qué? Quiero hacer un viaje. Ajá, chingón. ¿Por qué no...? Te ayudamos a que hagas tu viaje y aparte te damos a ganar de lo que el hotel nos comisiona a nosotros también. Sí, es que esto es muy grande, puede llegar a ser muy complejo, nada más que uno... Bueno, yo como no estoy muy lucrado en eso, no me doy cuenta de cuántos servicios o productos puedas llegar a ofrecer o armar o de dónde sacar ventajas. O sea, tú que ya estás ahí, pues te das cuenta de todo este... De este show. Bueno, te iba a preguntar, entonces tú vas, ya estabas enfocado, ibas a seguir en el negocio de la familia, por eso te desiste por esta carrera. Sí, por eso quise estudiar esta administración turística, más que nada para yo apoyar a mi papá. Bueno, para apoyar el negocio. Porque bueno, a veces aquí hemos hablado de que cuando salimos de la preparatoria, por así decirlo, pues a veces no tenemos claro lo que queremos hacer con nuestra vida, pues... Bueno, así que hay gente que sí, pero la mayoría dicen, no mames, pues qué chingos voy a hacer. Si acabo de salir, si apenas tengo 18 años y tengo que decir qué hacer con toda mi vida. Y pues es difícil. Porque sí, bueno, sí me acuerdo que empezó estudiando una ingeniería, ¿no? Ajá, empecé estudiando ingeniería, creo que... En ingeniería civil. Ando un poco perdido, pues, pero... Sí, sí, pues así nos pasa todo. Andas calándole y uno no sabe, o sea, tienes que... A veces te vas con lo que dicen los demás y a esa edad, si uno ya 30, 35, 40, no sabes ni qué pedo todavía. No, pero qué chingón que... Digo, no es fácil, pero a lo mejor sí ayuda a que digas, ah, pues, ¿sabes qué? Por aquí es la onda, porque el negocio familiar le chimea de... No, déjame, voy preparando porque, como dices tú, para apoyar a tu papá. Y entonces, en este caso, entonces tú eres como que... Ya ahí primero, o la mano derecha de tu papá, y... ¿Por qué no? Porque me estás pidiendo que son varios hermanos. Sí, somos varios hermanos y yo pienso que todos, este... Cada quien hace como que una labor importante, diferente. Cada quien está ahora sí que en lo suyo. Fíjate, qué chingón que nos compartes eso, porque cada invitado que tenemos, tocamos ese tema a veces en las empresas familiares, es bien difícil. Bueno, yo creo, en mi opinión, es muy difícil como que sacarla adelante, crecerla, y que cada quien acepte su posición. Pues sí, el rol que le corresponde. Sí, responde. De acuerdo a sus actitudes, actitudes, habilidades y conocimientos. Exactamente. Sí, a veces nos perdemos porque, aunque es que es el mayor, y ya porque ser mayor tiene que ser el más chido, y a veces no tienen la capacidad. Sí. Y pues yo creo, a veces todos queremos mandar también, ¿no? Sí. No tenemos esa problemática ahí. De que nada, que yo soy el jefe, y que... La sirena. La sirena, el más grande, y todo eso. Y ahí está, ¿se te ha hecho difícil esa parte? Fíjate que no, porque, así como tú dices, sé a respetar como que la jerarquía de un hermano mayor, pero también sé lo que es trabajar cada quien bajo sus actitudes. Sí. Entonces, si tú eres bueno en algo, dedícate a algo nada más, o si tú eres bueno en otra cosa, trata de enfocarte, pero que entre todos seamos un buen equipo. Para que podamos hacer que la empresa funcione de verdad, como en grandes. Sí, cada quien en su parte, porque la naturaleza de los negocios así lo pide, no es porque uno quiera hacerse el chido. O sea, yo digo porque en mi experiencia a veces me ha tocado eso, que los egos se encuentran ahí involucrados, y está difícil a veces separar que son hermanos y que se ven en el trabajo y luego una regañada o no sé, cosas que se van dando. O los piques que ya traes. O los piques que ya traes, por ejemplo, también. Sí, porque pues no. La familia y no vas a dar la chamba. Sí, porque pues luego, bueno, yo tengo la experiencia de que son mis papás y ese es uno de las partes o de los puntos que son los papás. Y luego otras partes de los puntos que tú tienes, que yo no tengo, no me ha pasado, que son con los hermanos. Pues yo no he tenido que lidiar con mis hermanos, con mis hermanos, cada quien se ha dedicado a su propio rubro. Pero pues primero el papá y luego que pues todo el respeto y todo y luego los hermanos, pero pues también que son mayores, pues también el respeto. Pero y pues no es fácil porque pues a veces yo lo vivo que con mi papá, por ejemplo, de que digo no, pues que a lo mejor tiene que ser así y que te dicen no, pues que siempre lo hemos hecho. Sí, pues todo el tiempo que tenemos así. Sí, pues a veces ya traen las ideas como que muy arraigadas y no quieren aceptar un cambio. Sí, pero pues ahora sí que todo cambio es por algo bueno. Sí. Y pues te digo, pues nada me costaría yo llegar y sentirme parado. Sí, parado, pero hay que saber trabajar en equipo para el bien en común que tenemos todos. A veces consiste en ceder también, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues yo sé que puedo hacer lo mejor, pero pues a lo mejor se des un poquito, ¿no? Y hasta sirve de lección, pues de que decir, ¿sabes qué? Pues yo te apoyo y todo y yo conozco a lo mejor la parte teórica, por así decirlo. Yo te apoyo en conceptualizar las cosas que tú conoces por la experiencia. ¿Y acá crees que se debe a esta parte de que, por ejemplo, tú comentas que para ti no ha sido difícil. ¿Tiene que ver ahí, por ejemplo, consideras que desde tu abuelo traigan como que esta visión marcada y luego se la trasladó a tu papá y luego tu papá supo decirle a ustedes? ¿O la aprendiste así como en la universidad o la experiencia propia trabajando? Pues fíjate que yo pienso una mezcla de todas, porque yo se cuenta que, pues obviamente yo desde chiquito me le pegaba a mi papá. Entonces yo veía cómo se movía y todo. Ya llega el momento en que llego a la universidad y me gusta esta onda del emprendimiento, aprendo cosas. Ahora sí que me agarro absorbiendo lo que pude aprender ahí de la universidad, de los negocios, de la mercadotecnia, de la economía. Y aparte, a mí me gusta mucho ver videos en internet, ver videos como de coaching, de emprendedores también. Entonces yo sigo mucho ese movimiento del emprendedor. O sea, sí. Nos veías a nosotros. Es que mira, a veces, qué bueno que encontraste esa técnica, porque yo apenas también ando ahí como que eso, porque a veces nos dicen que pues lee y lee y la forma, y a veces pensamos que no nos gusta leer, por ejemplo, es un ejemplo que quiero dar un paréntesis, pero no es que nos guste leer, es que no encontramos nuestro tema de, ¿cómo se dice? De interés, pues. De interés, porque a veces nos pone a leer novelas, en la escuela, que para matar a un ruiseñor, y no, el principito, el mundo de Sofía. Y ahí es donde se muere, te mata en esa parte, porque por no saberte explicar que, ¿sabes qué? Busca un tema de interés y explótalo, y no es que no te guste leer, es que no has encontrado lo que, más bien lo que te gusta. Y en este caso que dices de los videos, un emprendedor debe tener esa flexibilidad de estar aprendiendo, ya sea por medio del podcast, por videos, por libros, revistas, y entonces tienes tú esa apertura como constantemente estar aprendiendo. Sí, me gusta mucho, más que nada porque uno aprende, aprende de los videos, ahora sí que son como lecciones que alguien ya pasó y te las transmite también. Y me gusta mucho todo ese lado, de hecho, recibo en especial a personas en específicas que... ¿Por ejemplo? Pues está, por ejemplo, Tony Robbins. Este... Me da risa porque le acabo de mandar una liga aquí a JD, y yo también ahí estoy leyendo un libro de él, y he seguido varios videos, pero sí, sí, esto es un ejemplo muy chingo. Sí, Tony Robbins, por ejemplo, pues a mí me parece que tiene una forma de ver este... todo este lado de los negocios, diferente, muy padre, y me gusta toda la energía como que te transmite. Sí, precisamente ayer estaba viendo uno, pues le mandé la liga a JD, y luego me compensa. Este güey ya está ahí en Ruco, y sigue el curso y todo. Y o sea, se le nota que le gusta porque no lo hace... La liga que le mandé a la liga es... Creo que van a regalar todo lo que recaben, o sea, comidas para... Sí, como que cada que se escriba uno, ellos van a regalar algo así como... Sí, algo así. Pero es importante tener estos mentores o seguir a personas que consideras... que ya le avanzaron, como tú dices, que ya pasaron por eso, te están enseñando. Volviendo a lo que te preguntaba ahorita, si es una mezcla de todo, que yo también, fíjate, que te quería preguntar eso, que si consideras que de la mejor manera que se puede adentrar uno al mundo de los negocios y todo eso es así. O sea, estar trabajando desde niño, estar involucrado, que ya sepas algo de trabajo físico, de cómo se gana el dinero, de finanzas, porque no tenemos nada de esa educación en la escuela, hasta que salimos de la universidad, ni siquiera en la universidad. Muy, muy... Clase de economía súper chafa y nada que ver a la actualidad. Sí, porque nosotros que estudiamos administración turística, yo de negocios, pues nos aplicaban administración, pero de las empresas, pero personal, como que nunca tocaba una materia. Sí, o sea, muy superficial y básico. Entonces, yo también tuve esa experiencia de que yo no terminé mi carrera, pero sí ya tenía mucha, digamos que trabajo recorrido acá en campo, así como tú. ¿Consideras que eso te ha servido así, cabrón, o es más como que... ¿Qué es lo que tú dices? ¿Sabes qué? La carrera sí me ayudó o nomás fue como que ahí una base. Yo pienso que la carrera fue como que una... una base, así como tú dices, fue una base muy sólida, pero lo que de verdad te enseña ya es estando en el campo. Sí, o sea, en la carrera todo es muy bonito, todo es color de rosa, no pasa nada, no te enseñan los... Ahora sí que los riesgos, los peligros que corres afuera y a mí me ha tocado... Pues ya... Ahora sí que como ha habido buenas, ha habido malas y aquí errores, errores te cuestan... Ahora sí que te cuestan caro y te cuestan en dinero ya. Sí, o sea, ya es de que te pegan en... Digo, no nomás en el bolsillo, pero dices, ching, su madre. Y ahora sí, aquí sí es de veras que te quedas sin comer. No es de que te expusieron seis o cinco. Sí. Sí, bueno, no hay como en la vida real, pues, ¿verdad? Obviamente. Pero qué chingón que también tengas esta apertura de estar constantemente aprendiendo, porque siempre les decimos aquí en el podcast que eso lo debe llevar como una sangre uno. ahorita hablabas precisamente de los cambios, que a veces la gente le cuesta adaptarse a los cambios. Y yo creo que a todos nos cuesta, pero precisamente ahorita que dijiste que hay más competencia, no sé cómo nos haya pegado la pandemia a ustedes, cabrón. Durísimo. Sí, fue, yo creo que nunca habíamos experimentado un, algo tan, tan duro, tan, a nosotros en particularmente nos pegó fuertísimo, fuertísimo. ¿Y cómo lo han hecho para? Se quedaron sin nada. Nos quedamos, este, por ejemplo, todo el año, todo el, todo un año completito, desde que anunciaron que cierren playas, este, mantente en casa, todo un año completo fue cero trabajo. ¿Y ahí qué onda? ¿Cómo le haces? ¿Ayuda al gobierno? ¿Con qué te amparas? ¿Para esta música? Pues ahora sí que, pues tuvimos que sobrevivir como podíamos, tuvimos que sobrevivir. Sí, fue muy, muy complicado. Muy duro. Y yo, y bueno, yo tengo un negocio de comida rápida y a la fecha, fíjole, ahorita andaba llorando que no más tengo tres personas y el negocio está para que la trabaje en cuatro, por eso me tengo que regresar de verdad. pero sí, o sea, te pregunto esto porque yo creo que ahorita esta economía sobre todo se basa en eso, está en los cambios, por eso siempre pongo de ejemplo que todo lo que consumimos en TikTok y la, el entretenimiento actual es de dopamina, dopamina, rápido, rápido, y eso se aplica también a los negocios. Sí, claro que sí. ¿Cuál es tu experiencia que vos haces? Sí, de hecho, este, haz de cuenta que, como por ejemplo que dices del TikTok, nosotros tratamos de utilizarlo a nuestro favor. sí, estás ahí dentro. De hecho, sí, tenemos este, algunos videos, ahí tenemos camiones, les tomamos videos, les agregamos un audio. O sea, manejas eso, o sea, manejamos todo. Sí, todo lo que nos puede ayudar a vender, entonces lo utilizamos. A veces se cierra uno, fíjate, y dices, no, es para los niños, para los chavos, o tienes que salir bailando en el camión, y por eso mames. No, esas son herramientas que hay que aprender a usarlas, yo también ando en eso, la gente no, me está costando un chingo de trabajo. Sí, pues también, ahí ando de repente haciendo los videos y todo, y pues a veces sí quiero echarme en baile y todo, pero sí me da pena, pero es de lo que a veces hablamos también, de que dices, pues a veces esas redes sociales, pues lo que fomentan es la pendejada y todo, y estar bailando, pero pues de todo el mundo quita que es una herramienta para mostrar tu producto a tu cliente, pues. Sí, así es como yo he tratado como de hacerlo, fíjate que no salgo bailando en los videos, pero sí trato de lucir las sonidas, no se cuenta, las lucimos, les ponemos una cancioncita que esté de moda, por ejemplo, que sea tendencia en TikTok, se la agregamos y pues es de esta manera como, de hecho, sí, mucha gente nos los ha llegado a chulear y terminan contratando, contratan el servicio. Yo le explicaba a mi esposa, bueno, a mi pareja, que toda esa onda que no sé si ustedes han visto, es que ahorita con esta onda de los Newfans, la gente piensa que nada más es abres tu página en Onlyfans, digo que a mí no la tengo ahí ni me vayan a buscar porque o búsquenla y ya después vamos a ir abrando pero bueno, para no perderme en esta onda, piensa que abres Onlyfans y ya te van a depositar ahí el barro y no, no le gusta si precisamente tienes que agarrar estas herramientas del TikTok y hay una liga que ponen ahí las personas que tienen o por medio de Instagram y acá hacen sus bailes ahí sensuales o lo que sea y jalan, por ese medio jalan a la gente para pues precisamente les compren su contenido, en este caso, o sea, te voy a estar dando el ejemplo porque tenemos esa mala idea de que de que abres un Newfans y es bien es bien sí, pues ahora sí que depende de la demanda pues si el día de mañana hubiera demanda de Onlyfans de camiones o algo así pues igual ahí está la oportunidad si hubiera demanda estaríamos ahora sí que o sea, es que yo te veo como que tienes esta flexibilidad de decir o sea, yo conozco muy poco de camiones y transporte a lo mejor en CDA y ve como algún TikTok para el cambio o sea, sí, sí, pero precisamente el ser emprendedor es eso o sea, estar qué herramientas tienes no, pues no se los hablas no sé pues aprende cabrón sí o sea, o tú cómo le has hecho o sea, tú ves esta parte o sea, tienes tu carrera y sabes, pero ahí no te enseñan ahí no te enseñan a este ahora sí que cómo moverle al TikTok o así o cómo promocionar esta parte te enseñan muy poco o sea, sí, sí, a lo mejor te enseñan pinceladas y muy superficial y ya estando aquí por ejemplo a mí a mí me encanta me encanta este ahora sí que lo que me puede ayudar a vender lo voy a utilizar entonces por ejemplo tenemos nuestra página en Facebook que tiene más de dos mil trescientos seguidores trabajamos mucho con por ejemplo no sé si sea gracias a las redes no sé si sea pues ahorita sí es muy activado nos doy cuenta que movemos mucho a colegios movemos a escuelas universidades no nada más aquí en San Paim sino también en León todo lo que requiera grandes grupos de personas pues a ver aprovecha ahorita para que antes de que se nos vayan cómo estás en la página en Facebook la página en Facebook tenemos este turísticos láser y agencia de viajes láser así te recuerdo turísticos láser con zeta con zeta láser con zeta láser con zeta así aparecemos pues ahí estamos a sus órdenes igual ahí subimos todo el contenido que dirías que es un gran fuerte ahorita ahorita en tu captación de sí yo pienso que sí es una gran ayuda la que te da las redes y anteriormente cómo los contrataban fíjate que anteriormente pues ahora sí que llegaba la gente llegaba la gente con mi papá o mi papá se movía a buscar gente y lo contrataban y era por teléfono todo muy no había antes el whatsapp tampoco los celulares pues casi tampoco nadie nadie traía entonces llamaban al teléfono fijo o llegaban ahí a la oficina que teníamos y ahí nos contrataban sí pues era todo en los medios tradicionales los medios tradicionales pues ahorita ya con lo del facebook con lo del whatsapp con el instagram con el tiktok ya todos ahora sí que ven por ejemplo te digo ven una publicación a lo mejor en la página del facebook les interesa cierto tipo de camión nos mandan un mensaje ya del mensaje este los los transferimos al whatsapp y ya los citamos en físico hacemos ahora sí que el contrato de los servicios y listo y ahí por ejemplo cuando fue lo de los colegios pues fue también en base a moverse pues y buscar recursos o habrán llegado así mi papá ya tenía este contactos con las escuelas conocidas aquí en san francisco pero muchas yo pienso que ha sido por por ayuda igual de de las páginas de facebook con los con los mismos alumnos que son los que se mueven también es que tenemos esta barrera todavía yo la siento y eso que no me considero así como tan loco pues porque estoy en los 30 pero yo siento que hay esa barrera toda esa como que que no nos queremos mover por ese medio yo fíjate este año empecé a comprar en línea después de la pandemia sí anteriormente bueno se había hecho compras pero creo que habían sido como contadas y muy esporádicas y ahorita los pañales este hasta jabón para más no se compra de belleza literal puedes comprar súper en línea y y es esta parte del de usar las herramientas digitales que me imagino pues tú ya has sido acercándote cada vez más hasta llegar a hacer tiktoks que te digo que hay esta barrera porque si te fijas se nos puede llegar a ser chistoso un video tiktok de un camión sí pero no debería ser así porque es algo un chavo por ejemplo que escucha esto que está diciendo es que lo más normal es como subir es como tener si yo te digo tener el teléfono o la sección amarilla no te va a dar risa sí sí eso tú me explico o sea yo siento que todavía tenemos esta barrera y no debe de ser y menos nosotros que somos emprendedores porque somos los que debemos estar más actualizados y en constante preparación sí porque es lo que debemos estar usando o lo que decíamos ahorita las herramientas que tenemos a la mano y pues es a donde se está moviendo todo el mundo donde se está moviendo todo el público y es donde debemos estar porque pues también aquí sobre todo en la región porque como que todavía hay y sobre todo aquí en San Francisco del Rincón como que hay esa reticencia pues a usar las redes sociales todavía a veces es muy tradicional todavía quieres ir a la agencia física todavía quieres ver dónde porque pues todavía te da desconfianza no decir ay sabes qué pues a lo mejor me van a estafar o sabes qué pues hasta que no lo vea así en físico pues realmente me voy a convencer de lo que estoy consumiendo pues y por eso todavía como que no tenemos esa apertura hacia por ejemplo al TikTok o al Instagram o al Facebook pues que ahorita el Facebook pues a lo mejor es un poquito más fuerte pero TikTok pues es más difícil y cuéntanos que como que qué tipo de servicio ofreces así en general o sea más un poquito más detallado porque también quiero que nos platiques como que tu experiencia resolviendo problemas una problemática y constante que hay ahorita estamos hablando de la captación de clientes pero también pues me imagino que también te debes de enrolar en la parte pues mecánica de la moto de los autobuses de los autobuses de la autobuses y todo eso o sea es complejo ¿no? sí ahora sí que te puede pasar de todo no nada más son las buenas de vender y estás ganando hay ocasiones donde toda tu ganancia se te va en una descomposura mecánica por ejemplo y por ejemplo ahí tú constantemente trabajas con servicios externos o lo tienes ya ahí adentro por ejemplo la parte nosotros ya contamos con nuestros propios mecánicos que no se cuenta se va un viaje con gente se descomponen en el camino nosotros nos tenemos que mover rápido a mandar otra unidad rápidamente otra unidad para que llegue al rescate de las personas y terminen su viaje ¿y por ejemplo la mandan desde aquí o tienen forma de intermedio por lo regular la mandamos desde aquí desde aquí que es la base ahora sí también tenemos este tenemos también turísticos láser en Querétaro que ya cuando están por allá pues también nos pueden llegar a auxiliar si es que cualquier persona bueno yo yo diría pues camiones pues qué no por lo difícil como de cuántas personas son los camiones pues mira tenemos este desde 20 hasta 48 lugares wow ya es una frontilla y mamá no no con cuántos cuentan somos como 10 12 unidades más o menos entre camiones y camionetas pero fíjate yo sí diría no es como la opa en un camión o sea por ejemplo pero hay una problemática más grande que es o sea ojalá fuera eso nada más o sea tienes que ahora sí que la logística del viaje es este juntar la gente a empezar a empezar que te pague la gente y luego este conseguir por ejemplo el hotel en el que vas a llegar y todo eso sí o sea es tiene su chiste obviamente los recorridos que tú quieras hacer tú mismo ir armando como que tú puede llegar a ser muy complejo y la organización pues de los camiones de que hiciste un viaje no está ocupado de agendarlos y todo eso es que la gente es muy importante aquí sí bueno pues fechas todo y luego una vez me tocó digo no es por quemar nada ahorita dice un ejemplo muy cómo se dice cuando no pasa seguido este como esporádico cuando se compra un cambio pues mandas a otro por dar un ejemplo drástico pero a mí una vez compraron que no fue con ellos aclarando compraron un vuelo un viaje a Ciudad de México sí y llegamos en tres camiones o sea se descompusieron tres camiones un barranche y otro y otro y otro y eso o sea no sé porque no se vean no se vean jodidos los camiones pero pues tocó la suerte no sé y llegamos llegamos a un concierto de Metallica y yo si iba así como que dije junté gente y les dije ya ves que hay esta parte que dices de los de 20 nos vamos a perder el concierto nada más por estar aquí esperando el camión y junté gente y no sé cómo le hice que conseguí un camioncito pues llega otro y de no pues siempre no y ya nos vamos pero puede llegar a haber toda esta problemática porque luego les regresaron el dinero o sea porque es mucha mucha responsabilidad si es mucha mucha responsabilidad es este pues ahora sí que pues son cosas que pasan no están en tus manos tú les das el mantenimiento pero pues los fierros son los fierros y luego la carretera o sea hay cosas muy o sea externas que que no sabe yo yo me aventaba muchas cosas una vez también me iba en camión de aquí de los de turismo a Tepito a comprar mercancía para los reyes magos juguetes y una vez nos aventaron piedras y el camión el chofer le cayeron en el parabrisas y se alcanzó a quebrar venía con los vidrios así y el güey estaba bien chavo el chofer pero y siempre va acompañado y me acuerdo que le gritan no no tú dale dale no te pares no te pares o sea es una serie de desmadres que imagino que te ha tocado una experiencia ahora sí que son muchos riesgos para el operador de la unidad pues para todos también tú tienes cierta responsabilidad trabajas con si de todas las unidades están aseguradas cada que rentas la unidad ya traen su seguro de viajero todos dentro de la unidad pues sí 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 es algo muy importante porque mucha gente piensa que llegan a Vallarta por ejemplo y se quebran y se quebran un pie o algo en la alberca y oye traigo seguro seguro en el camión el seguro es dentro de la unidad dentro de la unidad y nada más cuando estamos viajando se ponen bien pedos dentro de la unidad y se quebran alberca ahí sí cura o sea digo todos tienen su chiste pero yo a veces sí me digo sí me quebro la cabeza y no mames que complejos son algunos algunos giros porque por ejemplo yo que me dedico a la comida que era todo de no salirme me gusta porque hamburguesa que hago hamburguesa que me pagan y al momento aunque no siempre tengo buena venta lo malo es ahí que es que la venta es del día y lo que trato de hacer es que sea periódica pues que me vuelvan a comprar sí es que la ventaja que tienen ustedes que a lo mejor ya tienen los contratos por ejemplo con una de las escuelas pues no es lo que se los pidan diario sino que me imagino que lo manejan por año por ciclo escolar ahora sí que tenemos clientes que ya son de cada año que sacan su viaje cada año y aparte sí son cíclicos fíjate por ejemplo anteriormente cuando era antes de la pandemia antes de la pandemia este la feria de león todas las las primarias saben que vamos a la feria de león y se los llevaban cada año son viajes de cada año o las peregrinaciones también son cada año este después de la pandemia cambiaron muchas cosas por ejemplo nos quedamos sin peregrinaciones por ejemplo ya ves que la feria de león apenas la acaban de abrir pero no no había escuelas sí sí todo también todo todo y luego tú obviamente tu negocio es presencial o sea obviamente y no digo que cero digital porque pues por ahí te vas a conocer pero pues si no se sube el mono al camión no hay viaje no hay viaje wow sí pues es como es complicado ¿no? porque otra de las partes también es no sé qué tanto batallen o compliegue con lo de los operadores yendo a lo del recurso humano lo del personal que también pues una es la máquina otra pues la logística pero pues otra también es el recurso humano pues fíjate que que tratamos de de que todos los los operadores estén como que capacitados para para poderte llevar a a tu destino y y volvemos a lo mismo utilizamos la tecnología a nuestro favor para por ejemplo que a lo mejor hay un camino cerrado o algo vete a google maps ah ya ya entonces tratamos como que de ahora sí que de aplicar toda la tecnología para para nuestro beneficio pero no te has batallado con con que el personal así rotación de personal o cosas así o los capacitan también tratamos como de tener cada cada unidad con su operador o sea ya tienen su operador fijo y solo así porque por ejemplo JD trae un autobús en especial JD ya sabe cómo va a estar si conoce la unidad mecánicamente y todo ya sabe cuando le va a fallar porque si andamos rotando ahora sí que no van a saber y yo nomás lo agarré y ya falló y luego no todos manejamos igual tiene su chiste puede llegar a ser muy complejo pero ahí qué onda cómo la haces como para estandarizar digamos pues esta es una medida que el camión número 20 tenga la persona siempre pero tienes alguna digamos cuentas como una fórmula no tienes rotación me refiero a que la gente yo ahorita batallo un chingo la gente no quiere trabajar o sea y trabajo cuatro horas nada más y lo que pasa es de que el invitado pasado nos decía no tú tienes que contratar gente pensando en que van a aprender van a crecer y se van a ir y dije no mames yo lo que quiero es pues que se queden pero si tienes razón porque tenemos que ver la economía ya cambió esa era la forma de antes que crecías en la empresa y te quedabas y porque a veces pero los chavos ahorita no quieren si los chavos quieren aprender este trabajar un rato y aprender y aprender también si emprender es muy válido y que bueno pues pero no tienes esta problemática hasta ahorita pues fíjate que los operadores que traemos si hemos tenido demasiados operadores si demasiados muchos y como te digo se salen de repente y quieren empezar su propio negocio de transporte pero pues es normal o sea tenemos que seguir contratando gente y todo y pues el negocio sigue y si la gente quiere emprender pues que bueno que bueno se lleva más trabajo para todos y es que precisamente emprenden porque pues hay una demanda ahorita yo hace como 5 años me cayó el 20 de que para quien sabe es que arrancaran un chingo de agencias de viaje un chingo de salones de fiesta digo que no tienen que ver una con la otra pero si te fijas vas a otros lados a otras ciudades y no hay no sé cómo estén a lo mejor hay un salón de fiesta por cada 10 personas aquí en Sampache no sé pero no sé cómo se mida eso pero como que o sea digo no sé cómo se mida en cuanto así como que per capita con todo salones de fiesta pero creo que sí es una forma de darnos cuenta de que la gente está creciendo y hay varo para gastar y las agencias de viajes porque la gente y ahorita está más de moda como que sí hay demasiadas agencias fíjate pero de repente fue como que un boom y de repente así como taquerías todas las que sí porque nada más es un localito y ya te pones tu escritorio y todo y ya empiezas a organizar tus viajes ¿no? sí pero la ventaja que ustedes tienen es que tienen los camiones los autobuses nos ayudan demasiado pero pues ahora sí que está bien que haya que haya demanda de viajes que haya más negocios porque tratamos de hacer equipo ahora sí que con las agencias tratamos de ofrecerles el servicio de los autobuses nos contratan nos contratan y pues tratamos de que ahora sí que que ofrezcan un servicio de calidad sí para pues precisamente como dices estar con este trabajo continuo cada año de alguna manera pues o sea ustedes no dan abasto por ejemplo aparte todos los camiones que tienen de repente sí nos saturamos pero hay temporadas que sí ocupan sí que sí ocupamos y por ejemplo te digo ahí es cuando empezamos a contratar externos que nos traemos ¿sabes qué? turísticos láser querétaro mándame dos unidades mándame dos también tenemos en Cuerámaro ¿sabes qué? en Cuerámaro mándame otros tres camiones y ahora sí para poder abastecer aquí en San Pancho o sea y San Pancho la gente dice sí que te oye fíjate que es muy le gusta mucho viajar a la gente de aquí aunque sea los chesplash o guayabitos o algo así no sé dónde abordan ustedes sus clientes pasajeros pero yo una temporada era de que todos los días camiones en el bulevar aquí en el principal que es y a veces que ahí se ponen y abordan digo no sé si es el caso de ustedes pero digo no mames pues qué chido toda la gente con sus mochilas y sus cobijas para irse de viaje digo no mames hasta si te antoja si si me formo ahí así como las agencias de viajes como que también por lo mismo está de moda lo de los viajes es algo que a lo mejor mucha gente tiene de meta así nos decía una maestra en la universidad pues que estaba soltera pues que ella trabajaba para viajar igual ya se echaba sus viajes a Europa hay mucha gente que por ejemplo hace sus viajes gana dinero y se va gratis entonces entonces si lo disfruta mucho y lo que comentas de dónde abordamos ahora sí que dónde dónde nos pide el cliente si quieres abordamos en la puerta de tu casa abordamos en el barco cefa abordamos en en la parroquia donde quieran donde quieran en plazarela en gasolinera en todos lados muy válidos siempre cuando esté ahí se pueda porque un familiar hace años le hizo como que vivió su vida para hacerle los 15 años a su hija y literal contrató un camión para pasar por todas las familias para que pongan a la fiesta y o sea no era de que nos vamos en casa de mi abuelita o sea el camión iba por las calles y no sé por qué se le había ocurrido eso ya pero pues ustedes mientras quepa el camión mientras entra el camión pero ahorita las unidades que tiene son de turísticos y viajes también nos contratan nos contratan también para el servicio empresarial también brindamos ese servicio aparte de aparte de turismo también nos dedicamos a mover trabajadores sí yo trabajé para Cajapula Mexicana y nos movían así contratábamos a ustedes y nada más para tratarnos de la matriz a comer un día de junta que eran 10 cuadras pues ya uno no sé yo te digo yo estoy bien fuera de ese negocio pues no me imagino que sí así como te digo este empresarial escolar y viaje de ahora sí que de turismo donde haya grupos de gente sí ahora sí que donde tengas tu grupito tratamos de por ejemplo ahí como le hacen si echan mano de la gente esa que dice sabes que organizo el viaje para si tratamos como les dije hace un momento tratamos de ahora sí que ganar todos entonces le damos a ganar del del autobús por ejemplo si quieren hacer un viaje a la playa les damos a ganar también del hotel también les regalamos su cuarto nosotros mismos se lo conseguimos entonces ya es una modelo pues de negocio que ustedes utilizan ya tienen a lo mejor gente de cabecera pues que todo el año andan trabajando para ustedes tratamos de incentivar a los clientes también te digo le regalamos su cuarto le damos su ganancia del hotel ya llevan su ganancia del autobús ahora sí que a los clientes pues cada año le damos un regalito para el fin de año porque de alguna manera están haciendo ellos la chamba una parte de la chamba a veces se nos olvida todo hicimos un podcast referente a eso un poquito del networking o sea trabajar en cadena pues con todos los contactos las personas y a veces se nos olvida esa parte de que pues estamos dentro del sistema pues para todos debe de salir y luego dices pues cómo vendo cómo le hago pues precisamente pues con el tiempo yo me imagino que te has ido empapando y de ir conociendo gente de saber cómo se maneja aquel hotel y hasta Guatemala así ha habido ahí qué onda que los contrataron fíjate que no fíjate que muchos de los viajes que salen largos los contrata gente que que tiene ya un paquete por allá o sea ya tienen un recorrido desde aquí hasta Guatemala desde aquí desde aquí desde aquí hay gente que prefiere irse ya ves que mucha gente va a Cancún prefiere irse desde aquí y van ahora sí que puebleando hacen un recorrido por todo el sur del país muy padre Veracruz Uaxaca Ustedes se lo avienten wow o sea para el chofer es cansado pero es muy padre muy padre para toda la gente y si es reditable sí tú te has levantado así tú también no has manejado el camión no fíjate que yo nomás me las digo acá sí porque como dices cada quien su puesto y tú has la cabeza o sea eras parte del mercado técnico pues cada la parte creativa pues cada quien su puesto sí nomás te pregunto porque pues yo me imagino que ha de ser chido algo también que ha de ser padre subirse ahí te preguntaba esta parte también de la flotilla y todo eso yo porque yo a veces me pongo a pensar y no a veces es una inversión muy grande ¿no? sí fíjate que que sí pues tan solo las camionetas son muy caras los autobuses ya son inversiones muy muy grandes sí casi casi entonces ahora sí que inversiones millonarias entonces digo conozco muy poco el tema pero la vez que he escuchado por ahí digo ¿qué? eso cuesta un camión y ahí ¿qué onda? pues es la parte financiera que o sea la deciden entre todos y todos toman decisiones y sobre todo para mantener el nivel de camiones que tienen el mantenimiento tenemos que estar gastando y renovar también porque haz de cuenta que que vienen mucho con con moda por ejemplo este ya ves que antes viajabas en los autobuses y traes cargador o algo así ah sí ya la mayoría de las unidades ya traen su cargador en cada ciente y todo antes traían servicios sus televisiones como de monitores y ya traen sus pantallas y todo entonces también hay que ir este un paso subiendo de precio no no llega a ser así como muy porque luego ahorita como va todo eso se cambia tras que aire acondicionado este baño el baño no manches no por ejemplo son modas este también hubo una moda que los asientos de piel también metele piel a los asientos tapizalos otra vez y es que si no lo haces te quedas si no lo haces te quedas atrás y por ejemplo las personas que tienen ese servicio la gente quiere lo nuevo la gente quiere la novedad sí sí a pesar de que no es el principal porque lo principal pues a lo mejor es el el destino pero pues de tomos por ejemplo esos que van hasta Guatemala pues a huevo que se van a fijar en la calidad del camión en los asientos en la comodidad y todo eso te preguntaba eso también porque por ejemplo aquí no hay digo no sé si vas pensado pero aquí no hay paribus y porque pues a lo mejor la ciudad no es muy turística pero pero yo creo que si hay gente que lo contrataría no no sé si valdría la pena la inversión yo pienso que a lo mejor en unos años este si creces San Pancho va incrementarse el número de bares antros y la gente lo va a empezar a pedir sí y luego pues ya va a estar cada vez más pegado al León que no por lo que llegas a la entrada al León en León sí ahorita que decías de los modelos de de camiones me acordé del que está destapado pero es como de dos pisos muchos de para tours sí para tours en la ciudad ustedes han pensado así digo no si es aquí en San Pancho pero se llevan los cables no se llevan los cables no fíjate que pues ahora sí que la demanda todavía no nos lo pide eso pero esto es bien claro pero ya cuando empiece a tenemos que ahora sí que invertir y tratar de dar el servicio qué bueno que mencionaste eso fíjate porque a veces tenemos la idea por ejemplo a mí me ha pasado de que no esto está bien cabrón o lo veo al otro lado o se me ocurre armar algo y digo esto se va a vender bien chingón pero pues no está la demanda hijo pues no sí es que es parte de hacer un estudio de mercado que a lo mejor uno no tiene todas las posibilidades para hacer un estudio de mercado así bien choncho y encuestas y todo pero pues por medio de la observación por medio de la experiencia pues uno lleva viendo pues sabes que porque pues a veces también se trata de innovar de ir un paso adelante de los demás ¿no? para sacar algo pues y ahora sí que entre más precisas sean tus observación más precisas sean tus predicciones por así decirlo pues es de la manera que puedes hacerlo pero pues a lo mejor no nos alcanza todavía el nivel para poder hacer eso si no ya estuviéramos bien millonarios ahí sí sí pero todo se mueve bajo tendencia o sea es una tendencia eh hay bueno yo pienso que hubo temporadas donde se puso antes la gente iba mucho que a Guayabitos 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 luego cambió de estilo sí Guayarta Guayarta y es donde Mazatlán Mazatlán sí ahorita es Mazatlán ahorita es Mazatlán ahorita es Mazatlán sí o sea todo debes adaptarte porque si tú dices no es que mis camiones nada más salen a a como dice Guayabitos y nada más por necio por o sea no güey ábrete a lo que te están pidiendo la gente y a veces eso no lo vemos desde adentro estamos tercos con la idea de independientemente de cuál giro de negocio sea y como que no manches te veo como que se te facilita todo bien cabrón esa imagen me das porque dices no pues tendencia me adapto no pues este redes sociales va y a veces somos bien cerrados para todo yo en lo personal últimamente me ha costado mucho trabajo el tema de la tecnología en las redes no tenía computadora y la la tuve que comprar luego pero está mal fíjate quedarse atrás porque el mercado te va pidiendo y si tú dices ahorita que dijiste eso clave también que que no hay demanda de ciertas cosas pues para para quedar y te veo como que muy centrado muy muy como que te adaptas bien fácil a menos esa es la imagen que me ha yo pienso que me ha como te comenté al principio me ha ayudado mucho este los videos ya y todo eso y pues tienes que innovar si quieres vender innova si quieres este seguir adelante si quieres ser el líder en tu ramo ahora sí que tienes que eh implementar otros estándares diferentes eh tienes que ir un paso adelante o sea tienes que ya tienes tú que saber cómo cómo moverte en el mercado y y al menos eso pues me lo enseñan mucho porque los videos que veo son de gente que ha experimentado cosas en otros países ya cuando eso pasa en otros países tarda un poco en llegar aquí pero llega o sea va a llegar aquí si eso es clave también o sea para ti tú lo ves así en el video y a lo mejor se te hace hasta cierto punto natural pero ahí aquí no nos cuesta el trabajo como que captar esa información traducirla y saber bajarla y decir ah esto es para si me explico si tú te has servido mucho obviamente la experiencia que traes de familia y también del trabajo yo ahorita que te pregunté que que por qué eres así pensé que ibas a decir no por los mandrazos y atorarle a las vacas blancas es parte es parte de todo yo pienso que es que un año fíjate un año y aparte no nada más fue lo de la pandemia también fue pues tanto incremento de combustible y siguen y siguen y siguen y tenemos que ahora sí que adaptarnos mover este mover los presupuestos mover ya no ya no te cuesta lo mismo viajar a lo mejor lo que te costaba hace dos tres años ya no es la misma tarifa que nosotros te vamos a dar sí y tienes que moverte sí mucha gente llega con la idea de que no pero me lo dejaban tanto no señora pero ya ya incrementó el diésel incrementaron las recetas ya o sea hasta la tortilla ahí lo ves que a lo mejor no es directamente pero pues así va la tendencia de todo pero es muy exagerado fíjate y si no sabes cómo moverte o sea si no se te pierde el foco de ah sabes que le muevo aquí le bajo acá le muevo por este lado o sea todo eso no te lo enseñaron en la carrera en la escuela o sí pero muy superficial y ahorita que comentas lo del incremento yo compro bolsas desechables para pues para los productos que venden pero como son muy delgaditas las compro en gran cantidad y me tardó en comprar otra vez la última vez que las compré eran 800 pesos y me duraron no sé cuatro meses ocho o seis meses yo creo y ahorita fui mil cuatrocientos y feria o sea y te va a durar lo mismo yo pienso sí y no hasta menos porque digo me va a durar más a lo mejor porque no hay ventas pero güey o sea tú estás absorbiendo todo eso y a la hora que le dices a la gente se agüitan pero no pues yo literalmente tengo casi tres años con los mismos precios de cuando inicie a la fecha en todo estoy absorbiendo 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 y ya ya pues ya llegué al límite lo malo es que cuando se lo agregas el producto o servicio no sé no sé como la gente como te ha dicho no pues es que échame la mano sí a veces si nos nos tratan de regatear pero pues ahora sí que pues sí esos esos incrementos son debido a que ya no se pueden ya no se pueden si empiezas a meterte con tu ganancia y pues como empiezas a mantener todo y no es porque voy a agarrar menos o sea pues es que también tienes que hacer pago para el personal el mantenimiento todo te cuesta y pues no sé si recuerden hace tiempo que lo que fue la escasez de combustible eso también nos pegó bastante una tras otra sí primero fue eso y luego la pandemia y ahí qué onda pues es que tienes que moverte a veces no había combustible aquí sabes que vete a León vete a San Diego vete a donde haya a donde haya a buscarle y llena llena las unidades pero si fue un problema y también pues ahí te descapitalizabas porque pues ya tomas la vasca a mirar tambos y lo chingado no es que puede llegar a ser muy difícil y a veces no vemos todo eso sí es que es parte también de lo que te enseñan ahorita que hablas de los videos del emprendimiento porque personalmente pues bueno estudié administración pues ya entendí mucho de los conceptos ya entendí mucho de las definiciones y como la teoría pero pues también algo volviendo lo que no te enseñan en la escuela es de la parte de la mentalidad de la mentalización de la resiliencia de no agüitarse porque pues a veces también uno empiezan los problemas y pues uno es chiquito y se encierra y como que no no sabes no rendirse y dices lo que voy pues de que no no te lo enseñan y yo personalmente cuando ya también que veo esos videos pues que estamos haciendo ahorita pues también es de la manera que nosotros empezamos a fortalecer la mente empezamos a ver que que si quieres salir adelante pues tienes que echarle pues y como dice Gibran pues te vemos muy tranquilo pues porque siento yo tienes que tener una mentalidad muy ahora sí que muy fuerte tienes que yo pienso que que la mentalidad y correr riesgos saber solucionar un problema es como un músculo que tienes que que trabajarlo tienes que ejercitarlo tienes que tienes que plantearte ahora sí que todas las situaciones que te puedan pasar y saber cómo cómo vas a actuar en ese momento porque por ejemplo no sabes si se te va a descomponer un camión en tal lado y y qué vas a hacer entonces tú tienes que tener este ahora sí que la la solución luego luego igualmente eh ha pasado que sabe que no no hay combustible en esta gasolinera tienes que saber ya dónde vas a ir sabes que saber dónde en qué gasolineras te sale más barato el diésel y todo en cuáles te roban en cuáles no es es un el rendimiento de la gasolina y todo eso cuánto te da por litro y la chingada no pues es complicado bueno y más ahorita que pues el año pasado fue cuando falleció su señor padre fue en este año fue en este año sí fue en febrero en febrero y también ahí ahí ya estaba bueno que paz descanse este este ahí él ya estaba ya todavía muy metido en el negocio o ya estaba por fuera o qué tanto no fíjate que es a lo a lo que vuelvo a raíz de la pandemia mi papá se enfermó ok se enfermó de ahora sí que la presión tan fuerte que porque teníamos compromisos o sea teníamos que pagar todavía unidades debemos unidades y hay que dar mensualidades fuertes y y no había de dónde no había no había de dónde sacar no había ingreso y y se enfermó ya no pudo continuar él este trabajando y ahí fue donde ya tuvimos que entrar nosotros ya de manera más más directa y y pues ahí seguimos tratando de que ahora sí que de que lo que él formó siga creciendo y que no se acabe sí pues es que ahorita que dices de tomar riesgos manejo de estrés ahorita que dices cantidad grandes para pagar las mensualidades todo eso a veces lo vemos como que no pues ya tiene sus camiones ya pues ya tiene de acá afuera se ve y se ven que están chidos y están adaptados como dices sí modernos toda esa onda y no pues no es fácil hay todo detrás ser madre que no cualquiera le atora y por eso no es para todos el emprender la neta lo aprende uno con el tiempo que no es el otro día les decía que es un deporte de alto riesgo sí que se la saqué de una chava que nos dio una conferencia y sí o sea es de en la mañana estás jaja porque tuviste un pedir bueno yo en mi sí experiencia me mandaron pedir 40 dibujadores porque hubo una conferencia ya chingamos y en la tarde te dicen que no hay atún y ya tienes que comprar más caro y se te rebota el aparato y o sea ya está dudo es como una rueda de la fortuna es rueda de la fortuna exactamente y para eso debemos estar bien equilibrados o sea mentalmente emocionalmente porque aparte de todo esto este pinche rollo de negocio pues está la parte personal y la familiar o sea por ejemplo sí tenemos que bueno en lo personal hay que aprender a diferenciarnos no te lleves los problemas de tu trabajo a la familia yo pienso que ahí es donde donde acabas con las dos cosas o sea se te acaba el trabajo te va mal y todavía quieres llegar a pelear a la casa por lo mismo desahogarte sí entonces trabajar la mentalidad y saber separar las cosas sí eso claro ahorita decías que es un músculo que hay que necesitar todos los días y a veces no no le damos la importancia necesaria bueno yo en lo personal me ha costado mucho trabajo esa parte de ahorita que estoy 24-7 literal bueno no es cuando me duermo porque no estoy allá sí pero como me hace falta personal estoy tratando de cubrir y luego pues estás estresado y llegas al cantón no llego a pelearme pero ya no traes la paciencia sí ya llegas como que irritable sí y eso hay que trabajar todos los días la mentalidad yo siempre les digo que estar equilibrado lo más posible que la alimentación todo lo que te metes al cuerpo exactamente o sea lo que te metes al cuerpo lo que escuchas lo que piensas las ideas que agarras de los demás las personas con las que convives obviamente la comida hasta lo que olfateas meta todo no pues qué chingón toda tu experiencia está pues yo no había tenido tan de cerca tengo un tío que tiene camiones de una forrajera y lo único que me llevó a platicar no es que hay 100 maniobras para que el diésel le durara más es que porque si los viajes eran de noche o de día y el solazo y una pendiente y el tráfico y todo el tráfico o sea es complejo y pues como que tienen que lidiar con muchas cosas el tipo de este giro de negocios traías algo más ahí que nos quisieras mostrar son los libros que te enseñé ahora sí que desde mi abuelo y todo de mis tíos y pues ya es que fíjate o sea empezamos a platicar antes de esta parte que tenemos esa idea estúpida de que no pues lo dio a su papá ya lo tiene desde su abuelo o sea espérate sí pues es que tú le empiezas a buscar también de cierta manera y que piensas hoy para sacar o sea no tanto para crecerlo a lo mejor que si lo has crecido obviamente pero para mantenerlo y estar no es que primero mantenerlo y luego hacerlo crecer todo eso no son las mismas ahora sí que tienes que ir renovando 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 imagínate si siguiéramos con las unidades de mi abuelo ya te lo dejó tu abuelo síguele con esos tipos de unidades serían así como estas que todavía digo de jalateras de repente así una vez o sea que fuera esa es una yo creo que es la más sencilla pero que el mercado estuviera igual o sea que la gente estuviera pidiendo los mismos servicios y antes no la papeábamos bueno estas son las unidades de amplia entonces yo pienso que que chingo sí de no más en las películas sí en las películas de los 70 wow a veces están pues sí en las películas de los 70 de los 50 fíjate de los camioncitos de la coca de aquel entonces y ya lo usaban para transportar sí así empezaron eran de la coca o sea esos son de los 20 o de los 40 sí de los años 30 30 pero las llantas de bicicleta no ahorita que que estamos hablando de esto leí el Pedro el libro de de un guanto que hizo el Hotel Escarer bueno uno de los socios Miguel Quintalapali y él habla una vez que estaba en la universidad y veía a estos chavos que no tenían a los llamados foráneos que no había transporte o el transporte se se este saturaba y el güey se le prendió el foco y dijo pues contraté unos camiones y les cobró una lana a estos vatos y le y les este pues ya hago mi lanita ahí desde la uni pero ahora que tiene el grupo Escarer que eh ha sido en el hotel o no no conoces sí lo conoces la cadera entonces estás ahí metido normalmente tiene una puta flota ahí un cabrón desde que te recogen al del aeropuerto y para distribuir la gente su negocio parte de su negocio fundamental es que la gente no esté en el hotel que la gente esté en los parques sí que se vean los parques entonces la parte de los transportes ajá ahí podría ser también otra oportunidad para ti en otro hotel que a lo mejor no sé desde aquí a allá pues puede puede que se nos que se nos dé la puede ser muy grande esta me ha llamado la atención porque la teletransporte yo creo que siempre la vamos a sí es que lo bueno que han sabido innovar no tanto en las unidades o en la imagen sino que han sabido innovar en los servicios en todas las cosas que han hecho y ahorita que también no sé porque me comentabas hace rato bueno yo sé que también empezaste a hacer lo del zapato pues sí pero no sé cómo fue que te metiste a empezar a hacer o que te nació o pues fíjate que a mí me gusta ahora sí que que emprender y quise empezar otro negocio aparte de de los transportes y se te presentó la oportunidad se me presentó la oportunidad lo tomé y pues ahí ahí sí poco a poco pues ahí va ya tengo sí estoy en el ramo de del zapato del calzado y pues ya tengo que como unos tres cuatro años en eso y pues ahí seguimos pero no es lo principal pues sino lo principal sí lo principal es este lo principal es el turismo y ya lo otro es como que es este algo secundario pero pero también le doy su su importancia pero fabricas calzado sí fabrico calzado y ahí empezaste desde cero o si también tienes en la familia en esta parte fíjate que sí desde cero yo a veces me quedo pensando mi abuelo fíjate fue zapatero pero pues nunca él hacía huarache y tacón en Guadalajara pero pues nadie de sus hijos decidió tenía ahí toda la maquinaria y chingos de cosas y se perdió entonces yo me pegué el 20 y dije no mames mi abuelo fue zapatero y yo que estoy aquí una mera mata digo siempre he tenido así como que chingada fui cortador un tiempo pero no sé nada del zapato nada me pusieron ahí una máquina de cortarlo no me acuerdo como se llama pero siempre me ha tenido he tenido esta espinita por eso te preguntaba entonces desde cero te aventaste desde cero me aventé pues me empecé juntando con gente que a lo mejor me podía empapar y pues solo así ya empecé y y me enseñé poco a poco a hacer todo ahorita ya te sé fabricar el el zapato desde ahora sí desde que te entregan los rollos de material hasta que te lo entrego la cajilla wow porque también la gente pensaría que no pues ya en zapato que sí hay todo fíjate yo también por eso tengo la espinita que digo vale pues ya está la maquila ya está todo nomás es como que armar algo que no es fácil pues pero pero sí digamos que sí está más fácil que en otros lugares que no está la industria sí pues aquí están las teleterías aquí está lo de banqueados aquí está toda la facilidad pues y lo que me gustó fue como que otro reto más porque pues del zapato yo no sabía nada yo no sabía ni a quién se lo voy a vender a mí eso a mí eso es lo que le saco no sé cómo sí sí porque pues yo también bueno ahorita que platicaba Gibran también de hecho mi abuelo también tenía su fábrica la verdad ni siquiera sé porque pues también yo no llegué a conocer a mi abuelo porque pues ya era más grande y tenía su fábrica creo que era de huaraches pero la tenía en manuel doblado igual como dice Gibran ninguno de los hijos ninguno o sea de mis tíos pues se dedicó enteramente a eso ahorita algunos de los primos pues ya se dedican sí así todo eso pero pues también se perdió y de alguna manera pues también yo también tengo esa duda porque pues decimos ay sabes que hay que aquí está todo y pues vemos que hay dinero también nos llama el dinero y todo pero pues también nos da ese miedo yo también me da ese miedo de decir no manches pues si me aviento pues a quién conozco pues a quién le voy a vender o cómo le voy a hacer yo pienso que que es pues todos tenemos ese miedo pero pues el es un riesgo que todos tenemos que aprender a correr y ahora sí que pues aviéntate o sea pues sí como dicen ya lo tienes hecho ya lo más difícil es es venderlo porque clientes vas a encontrar en todos lados yo empecé sin clientes empecé en cero o sea no manches y me aventé y ya se cuenta que no conocía yo yo no conocía personas que me compraron zapatos yo no conocía clientes no sabía con quién ir nada y pues me aventé me salía de ruta me iba o sea directamente a ofrecerlo sí me iba yo a las zapaterías y a probar suerte o sea ahí con mi zapato en la mano y mire tengo que ofrecerle calzado y andaba en la piedad andaba en arandas andaba en todos lados en todos lados aprovechando donde conocieras no qué chingón ya tenemos o sea es que sí eso es de aventarse de aventados porque está aquí está la compra-venta ¿no? por ejemplo y ya te eliminas ahí a lo mejor un estrés que a lo mejor te sale más caro obviamente en el cancillo pero pues es un trabajo que te ahorras por así decirlo porque no está fácil o sea desde que lo vas desde la suela y todo o sea estar armando no sé si ya tienes personas trabajamos para ti sí es una fábrica ya ya estás en otro nivel pero no mames cómo te avientas desde cero desde hacerlo y para ofrecerlo también o sea sí está sí de hecho de hecho yo no tuve porque muchos lugares tienen que ya los vendedores que ya tienen a sus vendedores ellos ya traen su cartera de clientes no yo no yo sabes que pues yo solito me voy a ir a venderlo y pues así le hice y creo que ahí vamos poco a poco y como te digo lo que me gusta es vender entonces eso es clave también saber tener esa noción sí pues animarse también sí pues bueno yo también le corro mucho a ir casa por casa a ofrecer por ejemplo las plantas pero pues ahorita como que oyéndote pues digo no me tengo que aventar pues no solo se sabote como dices porque yo también un tiempo estaba más chavo en la segunda para entrar a la prefa mi mamá hacía en Guadalajara llaman o sea son unas jelicayas son es como flan sí y hacía pies de queso y pie de elote pero fíjate como no digo más porque sea mi mamá ni nada pero le ponían pruebas cosas de calidad y estaba muy rico pero por lo mismo que estaba rico este mi mamá lo daba más caro o sea pero caro cabrón o sea digamos que tú vas a digo no es por menospreciar a los demás ni nada pero generalmente vas a un puesto donde venden paella de queso donde venden jugos y pues ya sabes que el paella de queso va a ser la más paella de la panza o sea porque bueno en mi experiencia me ha tocado no encontrarme con muchos puestos que vendan algo así que no es tan rico que si hay dos o tres por ahí pero no ha sido mi experiencia por lo mismo de que la gente luego no te lo quiere pagar no te quiere pagar aquí una rebanada no sé ahorita en cuánto anden pero digo en ese entonces creo que te valía siete pesos una rebanada y mi mamá vendía y les decía no es el pie completo y la gente no pues dame una rebanada no pues y fíjate ella es no es sordomuda pero le cuesta trabajo ¿verdad? sí y fíjate como era ventada literalmente nos salíamos a tocar puerta por puerta y vendía y vendía y vendía bien y te digo que si los vendía caros porque comparado con un país así que la gente conoce pues si estaba tres o cuatro veces o sea literal si estaba cuatro veces y la gente se quedaba así como que pero mi mamá también escogía así como no miren esta calle se ven las casas chidas y este pero es de que yo a mí la ventana me daba vergüenza porque o sea al principio como que estás chavo y dices chinga pero no mames eso es pura estupidez que está en la cabeza o sea a veces uno mismo eso no tiene nada de malo y y son creencias que vamos agarrando pues falsas pero literalmente vamos casa por casa vendiendo los países y cuando ya ves el dinero o ves que si hay una buena aceptación si te abren los ojos y dices no pues aquí soy así como tú dices sí a mí me gusta vender y llego con el zapato y pues qué o sea pues es mala esa mentalidad cerrada que a veces tenemos ¿no? sí porque es cuestión de solo de creértela y ahora sí que animarte y aventarte animarte y aventarte y la ley de la atracción úsala a tu favor sí esto también es sí creo creyente que chingón yo casi en cada podcast ya estoy mencionando esto porque bueno J.D. y el otro chavo empezaron el podcast y lo hacían bien técnico todo era más paso por paso y estaba chido porque pues aprendí hace un chingo y yo les dije no hay que bajárselo a la gente digo no que sea más digerible pues como coloquial y que sea más fácil y platicábamos los tres de nuestra experiencia y luego empezamos con los invitados y era así como que según yo es de esa manera iba a ser más como digerible ¿no? sí ya se me fue la onda de lo que del inicio que estaba que estaba diciendo por esta explicación no sé acá acabas de decir algo de la ley de la ley de atracción y ahora me doy cuenta que cada invitado que tenemos yo aprendo un chingo sí digo J.D. lo hacía en técnico y yo lo más lo hice lo quiero hacer como pues más dinámico más dinámico pero lo hago por una actividad recreativa ahogar aquí sacar mis ideas y lo que tengo pero no mames neta cada invitado que llega tiene algo clave y bien importante que ya cuando lo aplico acá afuera me sirve bien cabrón yo también creo en eso de la ley de la atracción y cositas así que que no son místicas pues sí pues es que al final de cuentas sí tienen una razón de ser que por simple que lo ves por encimita pues sí puede parecer algo como místico o algo de charlatanes y de coaching a capos es una ley o sea es ley de atracción pero pues también te sales a jalar hijo o sea también exacto no porque tú quieras no porque tú quieras que me lleve dinero estás pensando te va a llover entonces sí y es que a veces de lo que yo mencionaba mucho menciono mucho también un libro que se llama las mañanas milagrosas de Han Erro está chido y se los recomiendo y él habla de una rutina pues que empieza desde que te levantas ¿no? sí y que empiezas desde lo que es la meditación que la meditación te va a dar herramientas para mantener esa tranquilidad esa coanimidad de vivir el momento de no vivir con ansiedad de no vivir con el depresión luego te habla de lo que son las visualizaciones que también puede sonar así como que muy de coche en charlatán y la fregada ¿no? pero pues las visualizaciones te ayudan a visualizarte de qué es lo que quieres de cómo te quieres ver de qué es lo que quieres lograr porque si nada más estás conformándote con lo que tienes ahorita pues es más difícil llegar a lo que a lo que estás soñando y habla también de lo que es decretar pues de decir ¿sabes qué? yo me estoy viendo yo voy a lograr yo voy a no sé qué tanto y como dice Gibran también es cuestión no nomás de decirlo sino que ponerte en acción de hacerlo decías ahorita pues dicen una característica de la emprendedad no es de que no tengamos miedo sino que lo hacemos a pesar del miedo no es de que seamos valientes y la chingada simplemente que nos aventamos aunque tengamos el pinche miedo el estrés aunque todos los días andamos sin poder dormir por ejemplo las primeras veces que me salí a vender yo me llevaba nada más para la gasolina decían o sea tengo que me voy a ir le voy a poner gasolina pero no me voy a llevar dinero para comer ni para tomar nada o sea me tengo que traer yo el dinero ya para para comer y y ver qué podemos comprar y sí sí tú solo te mentalizabas y y fíjate es que todas estas cosas ahorita están de moda que la idea de atracción y y a veces la romantizan o sea están romantizadas y caen en lo falso por vender ¿verdad? porque ahorita hay mucho el coaching se ha creo que se ha degradado como ahorita yo siempre les aclaro que lo que hablamos aquí es experiencia propia y tomen lo que les sirva no estamos dando ley de leyes y que así tal cual van a háganlas y van a funcionar porque ahorita yo creo que se ha perdido mucho el coaching ya lo escuchas y dices me he vendido pero hay mucho contenido hay mucha información que si es real verídica que si la llevas a cabo pues si es que en sí no es el coaching sino más bien es la persona ¿no? el coaching porque hay coaches que son muy buenos y justamente tuvimos el invitado el invitado invitado pasado y nos explicaba eso de que pues hay personas que pues no tienen base en nada y que pues fácil los tumban y que hay diferentes tipos de coaching y el mismo me decía pues que yo estoy formándome en el coaching pero no soy coach yo soy mentor pues y sabes de lo que como decía ejecutivos centológicos y no sé diferentes tipos pero bueno eso ya ya se está rondando en otro tema entonces ¿cuántos años tienes tú o sea toda tu vida en este jale del transporte ¿verdad? este que me empecé a dedicar ya de de fondo de lleno yo pienso que unos ponle tú desde los 26 años tengo 32 o sea de lleno pues pero ya ya chambeabas a los 15 sí ya por ejemplo ya veía como se me hubiera mi papá lo que sí todo eso ya desde de lo chiquito me pegaba con él a los 26 ¿sabes qué? yo me voy a dedicar a esto sí a los 26 fue cuando dije ¿sabes qué? pues te voy a ayudar yo me voy a encargar por ejemplo de mover las agencias los hoteles y era lo que sí y era lo que me tocaba y ya cuando pasó lo de mi papá pues ya tuvimos que entrarle a los demás también completo te preguntaba porque bueno es que digo no es que ya quiera cerrar aquí la plática y nada pero estaría chido que en otra ocasión habláramos de tu experiencia en parte de lo del calzado por ejemplo y cómo ha sido esa experiencia que por ejemplo yo te digo siempre hablo de mi experiencia no por estar mencionándome yo sino que tengo el negocio de comida rápida pero luego por lo mismo de que tiene la cocina ahí disponible también usé otro giro digo no otro giro otro servicio de comida saludable saludable a domicilio nada más como padre sin atender a la gente ahí pero estoy ahí entonces me haría bien interesante que tú que estás acá en el transporte de ahí de ahí te metiste a otro sí porque es un poco muy diferente sí como te avientas ya tú haces una diversificación lineal y tú haces una diversificación totalmente convergente pues desde aquí nos viene está chido que nos platicas bueno otra ocasión que tengamos más tiempo sí encantado de que me vuelvan a invitar porque es toda una es otro podcast completo eso sí digo aquí nada más has invitado a Harley que también es eso sí es el zapato pero no sé tiene su chiste bien cabrón eso el zapato es otro mundo sí fíjate que que si es te quebras la cabeza yo creo que pues ahora sí que en todo y ahí también porque tienes que tienes que buscar los modelos que están que la gente quiere eso es más rápido todavía porque el otro día ya vas con tu zapato sabes que aquí está este ya pasó ya lo traen todos y llegas con uno nuevo y no es que este está muy nuevo todavía este está muy nuevo todavía no me lo van a comprar entonces tienes que que saber qué modelo es una apuesta es el que es el que te va a funcionar sí ahorita que está dando moda todo este de los sneakerheads y toda sí los jordani y bueno no conozco mucho de eso pero o sea de estilos porque pues aunque sean converse o sean bands o sea pertenecen a cierta tú haces tenis o haces porque también hay quien hace botana una botana de trabajo y así no yo hago zapato ahora sí urbano casual urbano antes era puro deportivo puro deportivo y ya este le cambiaste le cambié un poquito y ya como que traigo ese modelo traigo ese modelo y es el que que se me se me ha estado moviendo pero yo estoy pensando en renovar a otro modelo wow no es que es bien cabrón a veces a mí me cuesta mucho trabajo esto está funcionando esto está funcionando pero luego se va cayendo y sigues con lo mismo y dices ay güey ¿cómo le hago? ¿cómo le hago para adaptarme? y eso por eso te digo eso es un podcast completo para hablar del calzado está bien cabrón pues bueno yo creo que ya vamos terminado porque ya se cumplió casi la hora y media entonces las redes sociales es agencia agencia de viajes láser y turísticos láser con Z con Z los dos ok y ahí te dan la cotización y todo lo que ahí los atendemos ahí pueden ver unidades ahí pueden ver este ahora sí que las experiencias de otras personas también las ponemos ahí las fotos y todo que nos mandan nos subimos toda la página y estamos a sus órdenes pues qué chido te gustan los retos se llevan la sangre pues sí igual para que también te pidan un consejillo de emprendimiento y todo claro que sí a sus órdenes para todo o de vida en general porque la atracción todo eso te ves muy tranquilón pero tienes un chiste manejar el estrés sí es complicado pero pues ahora sí que son parte de no pues muchas gracias por habernos acompañado y por habernos compartido la historia gracias a ustedes cuando me vuelven a invitar claro estás invitado aquí tienes tu casa gracias muchas gracias gracias si quieres cerrar no estamos perfecto adelante pues cualquier cosa que quieran comentar chavos ya saben compartan con confianza pregunten también si quieren que los invitemos de gilse a venir dale o si tienen alguna propuesta de un invitado si si quieren otro formato de ándale que no sea tan aburrido no sé no sé yo creo que pues va y poco a poco también tenemos que adaptarnos a a los cambios y ahí vamos ahí vamos poco a poquito ya tenemos el set más chido si ahí vamos tembrando ahí va ahí va la cosa compartan compartan todo y pues ya saben como siempre les decimos salud y emprendan chido nos vemos se lo lavan bye